Hola, ¿cómo están? Soy Mariano Osorio. Estoy feliz porque por cuarto año consecutivo la revista Selecciones del Reader's Digest me ha otorgado el premio Marcas de Confianza al comunicador en el que más confían los mexicanos. Ese, el de la confianza, es un valor que para mí no tiene comparación. La confianza, desde mi punto de vista, es ese territorio pequeñito, en donde convives con muy poquititas personas a lo largo de tu vida y después hay uno muy grande en donde caben todos los demás y en medio no hay nada. ¿Confías o no confías en alguien? Ese valor que claramente entiendo me es prestado. A lo largo de todos estos años ha sido cuidado meticulosamente en cada uno de los contenidos que generamos en marianosorio.com, en este canal de YouTube, a través de mi trabajo en la radio por muchos años. Y no me deja más que un sentimiento profundo de gratitud hacia ti, primero que nada, hacia ti. ¿Qué haces posible que este trabajo sea desarrollado con total libertad? A Grupo Radio Centro, la empresa que me abrió las puertas hace casi un cuarto de ciclo ya. Y, por supuesto, al amor, al entendimiento, al cariño, a la complicidad de mi equipo de trabajo, de mis hijos, a quienes muy especialmente dedico este premio con toda la intención de que algún día sepan aquilatar lo que significa apreciar y cuidar la confianza de las personas. Yendo por la derecha, yendo muchas veces por el camino más largo. Gracias a todos ustedes. Los invito a continuar con nosotros a través de las distintas plataformas digitales que tenemos aquí y de manera muy especial a seguir también nuestro trabajo a través de la radio. Gracias, muchas gracias a todos y hasta siempre. Gracias, muchas gracias.